Exactamente, es fundamental, nosotros entendemos que el tema de reafirmar los derechos sobre Malvinas a nivel no solamente diplomático, sino a nivel político y hasta social dentro de la misma Argentina es fundamental. No tenemos que olvidar que la institucionalización del gobierno sobre Malvinas de aquel 10 de junio de 1829 es lo que hizo que hoy se pueda fundamentar todo tipo de reclamo más allá del robo de las mismas en el año 1833 y ya estamos cerca de los 200 años de aquella fecha, con lo cual no hay que dejar el reclamo constante. Hay que tomar en cuenta que en los últimos 200 años la bandera argentina solamente flameó 70 durante el periodo de la guerra de Malvinas, sin que en todo ese periodo se haya dejado de reclamar. Entonces tenemos que tener conciencia, tenemos que tener memoria y sobre todo perseverancia. Sí, bueno, creo que un año más rememorando esto histórico con el tema de las Islas Malvinas y bueno, acompañando a los héroes de Malvinas y bueno, creo que toda la ciudadanía y los chicos del colegio están en este día tan especial, ¿no? Sí, yo creo que es algo que no debemos olvidar. Las Malvinas son argentinas y van a ser argentinas toda la vida. Así que creo que este tipo de actos es muy importante para rememorar, como decíamos y reiteramos, de esta fecha. Así que por eso creo que para nosotros es un día muy especial para todos los argentinos el hecho de seguir luchando por que las Malvinas sean argentinas. Sí, la verdad que como cada 10 de junio nos reunimos acá, en esta avenida 10 de junio del barrio Malvinas, de alguna manera buscando reafirmar los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, San Luis, Georgia y todas las islas del Atlántico Sur. Esta es una de las causas que unifica al pueblo argentino, que de alguna manera logra grandes consensos. Y tenemos que trabajar para que a través de la vía diplomática, las vías pacíficas, este territorio, que es territorio soberano de la República Argentina, vuelva a estar bajo nuestro pabellón. Y de alguna manera malvinizar, de alguna manera recordar cada 2 de abril, cada 10 de junio, es fundamental en esa tarea. Yo aprovechar también la oportunidad, por supuesto, para saludar a nuestros héroes de Malvinas, a nuestros veteranos de guerra, recordar a todos aquellos que perdieron la vida en el conflicto del Atlántico Sur. Y por supuesto, con el firme compromiso, como decíamos recién, de que por la vía diplomática las Islas Malvinas vuelvan a ser argentinas.